Hola, para toda la gente de ahí, de Argentina, del Pastor, un abrazo enorme de acá de Miami, los queremos mucho y seguramente que el Pastor nos va a decir como siempre, bendiciones. Lalito, un placer en Argentina, en Miami, en todas partes, un Maradona con un corazón enorme, declaramos la bendición para tu vida, tu familia, que vengan éxitos, en el nombre de Jesús ya ven, amén y amén. ¡Lo queremos, Lalito! Peticiones, hermanos, queridos, a todos, orando por el Inter, por el equipo, por Lalito, Maradona, por el Pipa, ahí está el Pipa, espera. Tiene que levantar el equipo, lo trajeron para orar para que levante el equipo, va ante último, no puede ser, con la inversión, que más plata tiene, Paul, hasta que ahora viene la bendición, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Uuuuh! Ahí está el Pipa. ¡Vean de Pipa! ¡Vean de Pipa! Orando, orando, orando por el equipo, orando por el club, siempre Dios tiene que estar en todo. Así que hermanos, los queremos, los bendecimos, y que vengan los tiempos de victoria y de bendición para todos. ¡Vamos, el alfarero, eh! Acabamos de hacer un evento para la casa del alfarero, con todo el alcalá de 29.56, siempre ganando alfaguita, todo, estrella, gol, fútbol, siempre. Hoy viene que a la pastora no lo mete nadie, mañana predico eso. Vamos a regresar y después predico el alfarero. ¡Vean de Pipa! 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 bendiciones para todos hermanos queridos es un placer estar saludando este sábado de bendición otra vez en el Club de Dios el Inter de Miami aquí está el equipo precalentando hoy tenemos al Pipa Higuaín ahí vamos Pipa y hoy tenés que hacer un gol hermano tengo al notero número uno de la Florida al más grande, al crack aquí está conquistando Juancito Ballestero adelante el estadio está con todo el Inter hoy a ganar a ganar vamos 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 que hoy ganamos toda la noche en la calle del parejo que está la pastora venía a pedir por sí un poquito de sushi si quiere carne ahí manada no 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 ¡Gracias!